Mira Rey, pero de verdad, no hay manera de verificar si somos los primeros, si tú eres el primer boricua presentado que la NASA le otorgó ese privilegio, ¿no sabes? Pues mira, no sé, como es algo de medios sociales, muy bien pudiera ser, porque no creo que eso lleve demasiado tiempo, pero voy a estar haciendo la pregunta. Yo sé que allá en NASA trabajan muchísimo puertorriqueños, así de que hay puertorriqueños envueltos en todo este tipo de misiones, sí, pero de este programa de NASA Social, de medios sociales, pues no sé, no sé, sería interesante saberlo. Sí, porque tú te imaginas, ahí tendríamos el boricuazo, saldríamos en la segunda edición del boricuazo, perdón. Sí, porque tú te imaginas que seas el primero que tenga un podcast boricua que puede entrevistar y puede hacer parte de ese NASA Social Media, así que nada, verificalo, y si es así, rápido llamamos a... Sí, oye, y mientras la gente escucha esto, si lo está escuchando el mismo jueves, el episodio sale justo antes del lanzamiento, así que mientras están escuchando esto, yo quizás estoy mirando así el cohete Antares subiendo a los cielos y levantando a la cápsula Cygnus, así que hay que lo escuchar después del jueves, pues ya ocurrió. Súper emocionado, Rey, no bebas Ron, para que tengas tus cinco sentidos, por favor. No, 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 Ron, después, después, celebrando después. Ok, eso es importante, eso es importante. Rey, dímelo. ¿Sabes qué? La invitada de hoy. Sí, la invitada de hoy. Es una persona espectacular. Y es que, espérate, es que antes que empecemos, antes que empecemos, yo no sé si tú lo voy a cortar o no lo voy a cortar, no importa, te lo tengo que decir. Sí, bueno. No me da la gana, Rey, esto es un pique, un pique, no me da la gana de pensar que aquel, hay un chisme porque no le, no votó, porque le pusieron el nombre del centro comprensivo de cáncer a fulano de tal. O no me da la gana de pensar que aquel, este, le dieron una pescosa en Vivo Beach Club porque estaba borracho. O que aquel otro, ¿qué fue la otra cosa que pasó? Ah, que intentaron aprobar allá en la cámara una pensión vitaliza para los alcaldes. Tú sabes. Estos chismes y estas cosas que ocurren, que tanto el tiempo tú estás en la cuestión mediática y toda la cosa. Mira, Rey, no me da la gana de pensar que Puerto Rico está lleno de esa gente. ¿Entiendes? No me da la gana de pensarlo. Porque aunque están ahí, sabes, somos más que esto, mano, definitivamente. Somos más que todo ese chorro de chismes y de cosas. Y a eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy. Que hay gente que está haciendo tantas cosas importantes en Puerto Rico, que están elevando la cultura, están elevando el arte, y están haciendo cosas tan fabulosas en Puerto Rico, y no es cuestión, no es cuestión de que no haya oferta, Rey. El problema es que no hay difusión de la oferta. A mí que ese es el problema. Sí, yo estaba conversando del tema, ¿verdad? Y lo que sale en la prensa, lo que sale en las noticias, lo que nos enteramos, ¿verdad? En la televisión, en la radio, son todo este tipo de noticias que tú estabas hablando. Y pocas veces nos enteramos de otras personas que hemos conocido un montón haciendo esto que estamos haciendo del podcast. Qué malo que están haciendo, que están metiendo manos, que tienen una visión increíble, y que no tan solo están haciendo algo que les guste y que les apasiona a ellos mismos, sino que eso que están haciendo impacta a un montón de gente. Y entonces, de eso no se habla en los medios. Y básicamente en los medios se habla de las cosas que venden, ¿verdad? Y que dan audiencia y los chismes y estas cosas. No sé si es que eso es lo que les gusta a la gente consumir, pero yo sé que hay muchos puertorriqueños que quizás ven todo esto y se sienten un poco down, ¿verdad? De todas estas noticias, pero nosotros queremos que sepan que allá afuera hay un montón de gente haciendo un buen trabajo y están impactando y apoyando a muchas comunidades. Y hay muchos ejemplos para que el que quiera, pues tome ese ejemplo y sigase de la tierra lo suyo también. Claro, claro. Y ese es el caso de la invitada que tenemos para esta semana. Ella se llama Lolita Villanúa y es la creadora del proyecto Andanza. Andanza, hace 20 años. Andanza cumple 20 años este noviembre de 2018. Y tiene varias actividades durante todos estos meses que está celebrando sus 20 años. Y ella nos habló de todas las cosas que ella ha hecho durante estos 20 años. Y en realidad, yo no tengo otra cosa que decir que es digna de admirar. Es una puertorriqueña que ha hecho tanto por Puerto Rico y por la niñez y por la juventud tratando de cultivar esto que tiene que ver con las artes, particularmente la danza contemporánea, que es a lo que ella se ha dedicado. Y ha hecho tantas cosas en Puerto Rico en estos últimos 20 años que yo te digo, si hubiesen dos Lolitas Villanúa en Puerto Rico, Puerto Rico fuese mucho mejor de lo que es, definitivamente. Yo estuve hablando con ella, fui a la academia, fui a Andanza y estuve viendo dos clases antes de la entrevista y me fascinó. Yo llegué allí y aquello fue... El concepto este que yo tenía de que solamente era danza contemporánea y que todo era como que ballet, esta parte clásica, totalmente, es totalmente diferente. Allí dan hip hop, allí dan urban dance, allí dan flamenco. Y ella me habló de todas estas cosas que ellos hacen allí. Me dice, mira, aquí hay niños desde los tres añitos hasta viejitas de 80 años cogiendo flamenco. Así que ella, su academia ha impactado tanta gente en estos 20 años que yo la admiro una cosa brutal. Yo jamás pensé que Lolita había hecho tantas cosas en Puerto Rico. Y por eso es que estamos haciendo esto y por eso es que queremos difundir lo que Lolita ha hecho durante todos estos años, que es espectacular. No tengo otra palabra. Y la conversación que tuvieron fue muy buena, muy buena. A mí me encantó todo lo que hablaron. Te quedó espectacular. Que la gente sepa que esta entrevista también la hizo Vanessa. Sí, porque me dejaste sola. Me dejó a un lado. Pero es que, fíjate, eso es lo chévere de tener este proyecto entre dos personas y así nos podemos dividir porque Vanessa, yo salí de viaje el sábado. Vanessa se quedó y hizo la entrevista. Y entonces yo ahora con este experimento que estamos haciendo de ir a NASA, pues yo voy a hacer una entrevista. Porque parte de lo que NASA nos está ofreciendo, ¿verdad? Le pedimos que nos diera una entrevista con una persona y vamos a estar haciendo una entrevista con el ingeniero aeroespacial Rosa Ábalo. así que Vanessa haciendo un excelente trabajo para ella. Gracias. que es una gran persona. Lo que se transmite a través de ese audio y de eso que van a escuchar es una gran persona. Sí. Una gran persona. Es una bella persona. Es una bella persona y tiene actividades en diciembre, tiene actividades en enero, durante todo el año. Ellos tienen actividades. Y lo que yo les digo es apoyen. Apoyen en danza y llamen, verifiquen, tienen site de internet, tienen Instagram, tienen Twitter y no es solamente ballet clásico. Hay un montón de cosas que ellos dan allí. Así que si tú te quieres dar la clasecita, quieres aprender a bailar y hacer otras cosas así diferentes en tu vida o si también quieres impactar porque en realidad ellos impactan un montón de comunidades y van a las comunidades de escasos recursos y eso es lo que ella constantemente está buscando. Impactar a los niños que de otra manera no van a saber lo que es el arte y la danza contemporánea y todo este tipo de cosas. Y eso es lo bonito de esto, que ella se está se está enfocando en las comunidades que no van a tener acceso a eso de alguna otra manera. Así que, Rey, los dejamos los dejamos con Lolita Villanueva y pensando que que van a disfrutar tantísimo como lo hice yo mientras estuve hablando con esta con este ser espectacular. Así que es seguro que así que lo disfruten. A mí me encantó estar aquí. De verdad que esto ha sido una cosa maravillosa. No pensaba que esto era de esta manera y posiblemente empiece por el final. Andanza lleva 20 años, cumplió 20 años ahora en noviembre. Sí. ¿Qué legado deja Andanza en Puerto Rico, Lolita, si yo te pregunto? Pienso que el legado es en varios ámbitos. Ajá. En el artístico sería pues todo la contribución al patrimonio, de coreográfico, musical, por todas las obras que se han creado, las partituras musicales que se han comisionado. en el ámbito educativo, pues todo un trabajo de formación de jóvenes bailarines y más allá de jóvenes bailarines, de personas con una sensibilidad hacia el arte. En el plano social sería entonces haber posibilitado el contacto consecuente e irregular de los niños y personas de escasos recursos con la danza. Eso lo hacemos todas las semanas. Vamos a diferentes comunidades que de otra forma no tendrían acceso al baile ni a las artes. Y por último, quizás en el plano laboral haber sido un espacio de trabajo permanente para tantos artistas, bailarines, músicos, técnicos, diseñadores, maestros. Así que creo que el legado se compone de todas esas facetas. Claro, y desde hace 20 años. Sí. ¿Qué te inspira a crear Andanza en el 98? Explícame esos inicios. Sí, bueno, yo estaba llegando de Brasil, regresando de Brasil porque allá yo estaba bailando con una compañía que se llama Grupo Corpo en Belo Horizonte, Minas Gerais, en Brasil, porque es que yo hago dos cosas distintas pero que se complementan a la vez. Yo estudié literatura e idiomas. Entonces, y al mismo tiempo pues fui bailarina siempre. Así que yo estaba haciendo, estaba de Traveling Scholar con una universidad en Estados Unidos, con Brown University, estaba haciendo mi doctorado en literatura brasileña y a la vez estaba bailando con Grupo Corpo, que es una compañía muy importante en Brasil. Y ahí pues ya estaba regresando, siempre pensé que iba a regresar a Puerto Rico para hacer un proyecto y llegué en septiembre, me acuerdo que estaba el huracán, era George's. George's. Y en septiembre y ya en noviembre pues incorporé la compañía con unas infinitas de lucros, me comuniqué con Maritere, María Teresa Robles que estaba acá, en ese momento estaba bailando ballet clásico como bailarina principal de ballet concierto, Carlos Iván Santos estaba en el Boston Ballet y otros amigos que regresaron para eso, para unirse. Entonces, lo que sucedió en noviembre del 98 fue la fundación, la incorporación. y luego esos primeros seis meses fue de organización de la junta de directores, de remodelación de una sede y los bailarines empezaron a trabajar el primero de junio del 99. Por eso este cumpleaños se extiende. El semestre que viene vamos a seguir celebrándolo. Exacto, cada cosa importante que hizo la vas a seguir celebrando. Sí, porque es como cubre un año desde la fundación hasta el comienzo de los trabajos para todo el mundo porque para mí el trabajo comenzó desde noviembre del 98 pero para el resto del equipo. Ahora, tú estudiaste en Puerto Rico baile. Sí, yo estudié aquí, comencé bien pequeñita, primero bien chiquitita con Alma Concepción, después Carmencita Arteaga, luego Yolanda Muñoz, ya estuve varios años antes de ir a Vale Concierto y fue que comenzó mi carrera profesional como bailarina de Vale Clásico, luego de Vale Concierto estuve un año en Vale Municipal y me fui, me fui a Brasil, después me fui a Estados Unidos, regresé a Brasil y estuve tres años con Corpo y entonces volví. ¿Te fue difícil irte a bailar a Brasil? ¿Fue una decisión? Bueno, hice una audición, tengo que hacer una audición, si eso es por audición en una compañía profesional. ¿Y estuviste cuánto tiempo en Brasil? En Brasil en total estuve cuatro años porque estuve primero viviendo en Río de Janeiro y después estuve tres años en Belo Horizonte con Grupo Corpo. Sí, pero eso es por audición y yo fui y bueno, les escribí que quería hacer una audición, yo quería hacia tiempo hacer una audición para Corpo que me gustaba que me gustaba mucho esa compañía y hice la audición y me quedé. ¿Y tú desde la cuna, desde el Corralito tú eras, a ti te gustaba bailar desde chiquitita? Literalmente desde el Corralito. ¿Literalmente? Sí, mamá me dice que si ellos bailaban algo frente a mí y mi papá y mi mamá que yo pedía más bien bebé antes de hablar. O sea, ya hacía el gesto de que quería más y ahí sí siempre fue. Sabes que la pasión la tuviste desde que naciste. Sí. Una de las cosas que más me gustó de Andanza es la parte de danza con andanza. Ajá, el proyecto social, sí. Y hay un video donde tú hablas de esa experiencia con una escuela en Loíza. Sí. Y para ti eso fue bien importante. Parcela Suárez. Parcela Suárez. Cuéntame de esa experiencia. Esa fue una de las primeras escuelas que impactaron en danza con andanza. fíjate, fue una de las últimas porque ese proyecto comenzó en 2002 y ese video bastante reciente tendrá que cinco años quizás. O no me acuerdo, ya yo digo cinco años y pueden ser más, no sé, pero ese proyecto de danza con andanza comenzó en 2002. Tengo que hacer un paréntesis porque desde que nosotros comenzamos a operar en el 99 que estábamos en Río Piedras, en Santa Rita, fue donde yo crecí y nuestra cedera debajo de casa de mis papás porque ellos nos ayudaron a ver, nos prestaron ese local para que fuera nuestro primer estudio. Pues desde ahí, desde ese primer momento nosotros ya becamos niños, hicimos unas audiciones para becar niños talentosos de escasos recursos y trabajábamos dando talleres a la comunidad. Iban a estar los vecinos y nos iban a estirar allí y a coger clases gratis. Y además de eso pues estaba la matrícula de los que pagaban. Lo que te quiero decir con eso es que Danza con andanza comenzó desde el principio aunque no tuviera ese nombre. Ok, sí, sí. Y en el 2002, en 2002 es que oficialmente como una comparsa en la perla, me acuerdo, es que comienza el proyecto con el apoyo del Instituto de Cultura y ahí la idea inicial era visitar como 10 comunidades y de ahí escoger niños y becarlos para estudiar en andanza. Ok. Esa era la propuesta inicial, ¿verdad? Ese es el objetivo. Es chévere. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros vamos a esas comunidades y que nos damos cuenta, número uno, que son demasiados niños, que hay demasiado talento, que no los puedes becar todos. Número tres, que la mayoría no va a poder llegar a andanza porque los papás no van a poder traerlos. Muchos no tienen papás o los que tienen, tienen trabajo o no tienen ese apoyo o sencillamente no pueden traerlo. Así que dijimos, pues entonces, ok, vamos a becar a los que puedan, que escojamos, pero vamos nosotros a visitar las comunidades semanalmente. Entonces, cambia el objetivo. Entonces, los sacamos, los becamos, pero también nosotros empezamos a ir semanalmente a aquellas comunidades que identificamos en donde identificamos el mayor número de niños y mayor interés. Ok. Entonces, comenzamos, ¿me acuerdo? Fue Sabana Bajo, Barrio Obrero y la otra, no me acuerdo. ¿Fue en San Juan? Eso fue. Las primeras diez escuelas fueron en San Juan. y dijeron, pues tenemos que volver a hacer otra ronda de selección. Y así se fue ampliando. Y fueron, hay muchas que se quedaron años, otras pues fueron, por ejemplo, Sabana Bajo duró, no sé cuántos años, como seis o siete años. ¿Dónde semanalmente iban? Todas las semanas, todas las semanas un grupo de niños y un grupo de adolescentes cogían clases, los separábamos por edad. Ok. Entonces, pero ya esas originales no están, ahora son otros, llevamos como ocho años en la Escuela Elemental Luis Lloren Torres, donde se da otra dinámica porque antes íbamos después de la escuela y nosotros hacíamos el proceso de matrícula con los líderes, buscábamos a esos niños y ellos iban en su tiempo libre. Ahora, muchas de las que vamos, visitamos semanalmente van durante el periodo escolar. O sea que ya es un público cautivo. Ellos están en sus salones y la directora nos separa dos horas. Un espacio para ustedes. Para ir. Es como si fuese parte del currículo. Lo de escuela. O sea, por ejemplo, en la Escuela Elemental Lloren Torres, si vamos de nueve a once de la mañana, de nueve a diez, se cogen tres salones simultáneamente, los bailarines se dividen en parejas y maestros, ¿verdad? Dos bailarines, dos maestros por salón y de diez a once, tres salones más. O sea que son seis salones en dos horas, multiplica por veinte niños, ciento veinte niños ya todos los jueves. O sea que impactan un montón de niños. Son muchos, muchos, muchos. Mínimo trescientos cincuenta a la semana, pero llegan a ser setecientos todas las semanas, más los de la escuela que son doscientos y pico. O sea, es bien grande. El impacto es bien grande. Y esos niños después, ¿verdad? Durante todo el año se va trabajando una serie de temas, unas coreografías y al final del año ellos van al espectáculo de andanza en Bellas Artes, ven el espectáculo, ven a sus maestros en escena y luego ellos suben a escena a presentar sus piezas. ¡Ay, qué chulo! Sí. Entonces ese es como el momento climático y durante el año sí podemos, los llevamos. Ellos acaban de ir a los veinte años, por ejemplo. Y ya ellos son unos veteranos, han ido muchas veces, entonces ya saben cómo comportarse en el teatro, cuando se aplaudan, cuando no sé, cuando no, apagaban la luz y todos gritaban, pues ellos son, olvídate, modelo, ejemplo. Que hay una serie de conductas sociales que se aprenden también. Y ya ellos ven unas piezas bien complejas y bien profundas y las analizan. O sea, que no es ningún espectáculo más sencillo, diferente, porque es para niños. Lo hacemos ahí mismo. El mismo que presentamos para público por la noche, se los presentamos a ellos por la mañana. Así que ves, es talleres semanalmente y más presentación, asistir a espectáculos y participar en el espectáculo. Y este año el currículo lo cambié porque entonces quise integrar, o sea, los veinte años te hacen pensar en muchas cosas. Claro. Y te hacen ver qué más puedo hacer, cómo puedo hacer que esto sea. Innovar, hacer cosas nuevas. Claro. Si esto tenga aún más fuerza y más impacto, entonces quise integrar la cuestión de los derechos de los niños y los derechos culturales y lo que hice fue que separé el año como en cuatro trimestres. Ok. Y el primer trimestre trabajan, el tema va a ser quién soy, ¿verdad? Y el tema de la identidad y entonces también eso impulsa pues el diálogo con los padres. ¿De dónde viene mi nombre? ¿Por qué yo me llamo así? Que si yo, Anel y Anana, esos nombres bien complejos que tienen los niños ahora. Pues porque tu tía se llamaba tal y tu abuela se llamaba así y juntamos los dos nombres, ¿verdad? Y nega, shalito. Esos nombres lobo que a veces ponen, esas combinaciones. en la primera parte y eso a través de ejercicio, de espejo, de conocerse, conocer el cuerpo propio y después los derechos, ¿verdad? Propios. Entonces después, segunda parte, ¿dónde estoy? El segundo era ¿dónde estoy? Y ese es para conocer su comunidad, ¿desde cuándo mis papás viven aquí? ¿Desde cuándo esta comunidad existe? ¿Quién está escuela? ¿Por qué está aquí? Y entonces conozco el otro. La primera es conociéndome a mí mismo, ahora es mi entorno y yo. Exacto. ¿Verdad? La tercera parte, como quien dice, ¿dónde estoy parado en términos de los derechos? Y ahí entonces entramos con los derechos. Ok. ¿A qué yo tengo derecho? ¿Qué yo, dónde yo estoy? ¿Qué yo, cómo yo vivo? ¿Qué yo hago? Y eso, tú sabes, son temas delicados. Claro, claro. Se van a ver cosas, cuenta de muchas cosas. Entonces, ¿ese currículo comienzo hace poco? Bueno, lo de danza con danza desde siempre, pero trabajábamos diferentes temas, pero eso de los derechos es de este año. Es ahora. Que este verano yo dije, no, quiero hacer algo diferente ahora y estructurarlo de una forma distinta. Y dije, mira, el tema de los derechos, de los niños y los derechos culturales. Eso es así. Entonces, porque todos tenemos derecho a la educación, a la arte, a la vida, a la comida, a todo eso. Y entonces, la última es a dónde voy. Porque muchos de ellos, pues no tienen perspectiva de futuro, porque esa es su realidad ya. No miran más allá. Y no miran más allá, pero entonces, mira, desde aspirar sencillamente a ser un bailarín a través de esas clases o aspirar a otras cosas, a tener sueños, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser como quién? Como mi maestro, como mi papá, como mi mamá. Miren, Llorence, uno de cada tres niños no tiene papá, o su papá está preso, o su papá está muerto. Uno de cada tres niños. Es de esa escuela, ¿dónde vamos? Un montón. 33 por ciento. Y hay muchos problemas en esa comunidad, ¿verdad? Problemas sociales. Eso no quiere decir que la gente sea buena o mala. Son sencillamente problemas sociales que los niños tienen y nacen con ellos. Claro, y existen, y están ahí, están ahí. Es una realidad. Y el arte, que es un fin en sí mismo, pero es también una herramienta y un instrumento para abrigar con todos esos problemas sociales. Y pensé que ese pie forzado, que es interesante y representa un reto para los maestros también, sería chévere para este año. Y estamos haciendo ese experimento este año con los derechos. Dios mío, ahorita estoy impresionada, ¿verdad? Porque son cosas que posiblemente no pensamos como sociedad. Que este impacto y esta cuestión de que te tienes que abrir la mente a los niños desde pequeñitos y que entiendan la importancia de la cultura, la importancia del arte. Y del respeto al otro. Y así mismo. Exacto. Y son cosas que a veces perdemos. Todo el tiempo estamos con las dichosas, los, que si los playstations, que si todo ese tipo de cosas. Entonces la parte está del arte, de la cultura y del baile y de toda esa. Sensibilidad. Sensibilidad. La disciplina. Todo lo. El compromiso, el comprometerte con un proyecto, con hacer una coreografía. O sea, que estar todas las semanas ahí trabajando en algo que no vas a ver el resultado al otro día, no es que ya vas a ser un bailar famoso, que hoy en día el éxito es rápido. Exacto. ¿Verdad? No, esto es que todo el año estás ahí. Mira, qué tipo de individuo crea eso. Pues más perseverante. Claro. Bien comprometido. Este, mire, felices, felices. Ellos no, ellos están toda la semana, nos dicen las maestras, ¿cuándo llegan danzas? Hoy es el día de danzas. Está esperando ese día. Entonces, así como vamos a Llorens, vamos a Cantera, la Escuela Sofía Rexach, vamos a la barriada Morales en Cagua, que es una barriada, entran con escolta los maestros. Dios mío. Vamos a, en Guaynagua, Cataño. Ahora este año, porque a raíz de María, también adapté ese proyecto, porque no podíamos ir todas las semanas a toda la isla. Entonces, decidí escoger, escogimos 19 comunidades, y hacíamos un intensivo de tres días. Ok. En cada comunidad, y volvíamos cada seis semanas a la misma comunidad. Ok. Entonces, en esas seis semanas se iban viendo las otras con intensivos de tres días en cada una también. Ok. ¿Entiendes? Para ver progreso. Para ver progreso. Ok. Entonces, las primeras que íbamos fue en noviembre. María fue septiembre, ya a principios de noviembre estábamos en las primeras. Y, ¿ves? Trabajar con esa incertidumbre, miedo, desolación, que sentían los niños que habían perdido todo, que habían perdido gente, que se les habían ido, que había en la casa. Trabajamos el tema de los recursos naturales. Ok. El agua, el aire, el viento, eso te permite trabajar el huracán, las inundaciones, los ruidos, pero las cosas positivas, lo importante del agua, de la vida, de ver los dos aspectos. Claro. Entonces, fue realmente danza para sanar. Fue un instrumento de una medicina. Y todo eso fueron tus instructores, ¿sabes? Sí, que para ellos fue. Fueron psicólogos, fueron maestros, fueron de todo. Así es, y para ellos también. Fue medicina, porque todos mis bailarines y artistas también sufrieron los impactos del huracán, y eso los motivó, y los hizo concentrarse y enfocarse en estos niños. Y después, entonces, pues en noviembre vimos las primeras once, después regresaron en febrero, después fuimos y presentamos espectáculos, uno que tenemos que ver el tema ambiental, Celita y el Manglé Zapatero. Ajá. Pueden abrir después en mayo. Así que, en esa travesía de ese año posmaría, descubrimos nuevas comunidades que no conocíamos, comerío, que no tenían nada, que era la primera vez que veían danza, arte. Pues a esa, empezamos ahí ahora todas las semanas. Ok. Fuimos al colegio San Gabriel de niños sordos, aquí en la, por allá por la de Diego, llegando a Puerto Nuevo, Puerto Nuevo. También, pues ahí, tenemos una Solimar, esa que nos recibió ahorita, ella está entrenada en lenguaje de señas. Pues allá, ella dio sus talleres, fue un éxito, ellos nunca habían cogido clases de baile, fuimos, les presentamos un espectáculo, después, una niña se preparó para traducir todo lo que yo decía, pues allá estamos por la semana. O sea, que integramos comunidades después de María también. Es increíble. ¿Quién escoge las comunidades, Clarita? Pues nosotros mismos, a veces nos llaman las mismas comunidades, mira que nos enteramos que tienen este proyecto, nosotros tenemos tantos niños, ah, pues chévere, hablamos, visitamos, ok, vamos para allá. Otras veces nosotros, o nos lo recomienda alguien, pero sí, por lo general es una mezcla de que nos las pide la propia comunidad y que nosotros identificamos también necesidades. Ok, y ahora mismo, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos instructores tú tienes en ese programa? Pues son dos por lugar. Dos por lugar, ok. Entonces, por ejemplo, en Llorens, este, son seis, son tres salones, dos instructores, pero esos mismos se quedan para la segunda ronda. Ok. En Cantera son seis más que algunos mismos son los de Llorens, o sea, que no necesariamente se duplica a doce. Algunos ese mismo día, entonces lo dedican a Cantera. En el, estábamos en el residencial Jardines de Ceyes, que no sé si ahora cambiamos, porque les pusieron algo, los residenciales, la dinámica es bien distinta también a las comunidades. ¿Cómo creen? Porque yo coordiné un programa por un tiempo en residenciales públicos y en los residenciales hay mucha oferta de que les llevan muchas cosas, porque como están esos fondos federales, programas y cosas federales, y los programas y las privatizadoras esas de los residenciales, mientras que en las comunidades no hay casi nada. Ah, sí. Es bien distinto. Todos son comunidades, todos somos comunidad, pero me refiero como a esa distinción en lo que es residencial y lo que sería, por ejemplo, La Perla, que no es un residencial. Claro. Entonces, en residencial estábamos, ahí eran dos más, en barriada Morales son dos más, o sea que pueden llegar al fallo. ¿Con 15 o 20? Sí, como 15. ¿Y son tus maestros de aquí de la escuela? Algunos, casi todos son o maestros de aquí o bailarines. Debe haber como dos nada más que son maestros de nosotros desde siempre, pero siempre han estado en comunidades. Ok. Son tan buenos porque es que hay que tener también una personalidad. Sí. Este, no todo maestro que enseña en la escuela, que quizás está acostumbrado a una facilidad, un piso de madera, una disciplina de grupo o enseñar ballet, ballet clásico. No, por eso va a estar preparado ni va a tener la personalidad para ir a enseñar otra materia en otro contexto. Claro. Ok. Así que algunos sí, son de la escuela, otros son bailarines y otros son que siempre han sido maestros nuestros en comunidades que fueron bailarines también en algún momento. Ok. Ok. Esa pregunta te la tenía. En términos de, de, de cuáles son tus instructores aquí, es porque, por audición, ¿cómo, cómo los instructores entran aquí? Ok. Bueno, la escuela es dirigida por María Teresa Robles, ¿verdad? Que es cofundadora de Ananza Conmigo y los instructores, algunos son bailarines profesionales de la compañía, pues son dos grupos de personas distintos, ¿verdad? Por la mañana de nueve a dos están los bailarines profesionales de la compañía, que son los que bailaron en el espectáculo de los veinte años. Son bailarines profesionales, no necesariamente son maestros, aunque muchos sí lo son. Ok. Algunos también son coreógrafos, algunos también, o sea, algunos tienen varias, varias sombreras, varios roles. Sí, pero no todos, hay algunos que son puramente bailarines. Ok. Ok. Por las tardes están los maestros de la escuela y los maestros de las comunidades. Ok. Que como te digo, pueden ser algunos en común entre los tres grupos. Estos maestros, muchos trabajan con nosotros hace años, pero sí se evalúan. Como todo tipo de escuela, se evalúa el resumen, se les pide una clase de muestra para ver y se ve y a muchos de estos maestros que se han formado aquí como maestros. Sí. Que quizás dieron su primera clase más, que eran estudiantes de la escuela, eran estudiantes de la escuela y empezaron como asistentes de maestros y se fueron formando hasta ser maestros. Hasta ser maestros. Así que esa es parte de la, de la, de algo que me gusta aquí en el desarrollo del personal. Exacto. Que van, van poco a poco subiendo por el año hasta que lleguen a los otros. Sí, o que se van de Toblana y descubriendo diferentes habilidades y facetas que pueden, ¿verdad? Profesiones que pueden ejercer porque la carrera al bailarín es corta, pero tú puedes formarte como maestro que es una vocación, no todo el mundo puede ser maestro, pero puede ser maestro, puede ser coreógrafo, puede ser gestor cultural y dedicarte más a la parte de producción, puede ser, o sea, hay diferentes facetas ahí. Y todas esas tú las tienes aquí. Sí. Tu grupo tiene, sí, sí, tiene muchísimas cosas, publicidad, mercadeo, todo. Sí, bueno, la publicidad, nosotros siempre la hemos hecho nosotros, pero este año tenemos a alguien que es Rosalía. Rosalía, sí. Que es oficiada por la Fundación Ángel Ramos, pero eso es nuevo, siempre lo hemos hecho nosotros, pero este año tenemos a Rosalía de asesorar, que es chívere. Como parte de lo que tú dices, de innovación, de hacer cosas nuevas y constantemente crecer como compañía. Y para comunicar todo eso que hacemos, porque nos dimos cuenta que hacemos mucho y en ese corre y corre de hacer y hacer y hacer y hacer durante 20 años, muchas veces no nos da tiempo de comunicar todo ese trabajo, tanto internamente, a veces a nuestros propios empleados, los nuevos que entran, entran en esa orágen de trabajo, esa bola de nieve y no se enteran de a dónde están entrando. Exacto, todo lo que ha hecho Andanza. internamente como externamente, personas que son fans de la compañía, pero no conocen Danza con Andanza, o personas que saben Danza con Andanza y no saben que hay una compañía profesional, así que había algo que comunicar y aprovechando ese pie forzado a los 20 años. Definitivamente. Exactamente. Tienen también una, tienen una parte con la universidad, también han impactado con universidades. También. Explícame, explícame cómo lo han hecho. Es que yo soy profesora en la universidad de Puerto Rico, en Río Piedra. Yo soy catedrática asociada de portugués, como viví en Brasil y eso fue lo que yo estudié. Ok. Entonces, ya hace seis años estoy, bueno, ahora ya tengo la plaza, supongo que de las últimas plazas que saldrán en la universidad. Ok. La de ellas la tuve yo. Con dos o tres más de aquí de Humanidades. O sea, antes de eso, yo siempre di clases, di clases de portugués, di clases de francés. Ok. Mientras era, dirigía andanza y era bailarina, pero no lo hacía como ahora, a tiempo completo y yo vivía de andanza, mi salario era andanza. Ahora mi salario es la universidad y mi trabajo en andanza es voluntario. Ah, ok. A pesar de que, ¿verdad? Estoy aquí muchas horas. Y siempre impactaste las universidades. Ah, sí. Entonces, tenemos, tengo esa relación con la universidad que es mi alma matera además, ¿verdad? Pero teníamos también este, que ya le podíamos poniendo nombres andanza universitaria. Ya hacíamos giras por las universidades, que quiero hacer otra, voy a ver, puedo activar eso de nuevo este año, si no, para el semestre que viene quizás ya sea muy tarde, pero para el año que viene. íbamos por los recintos, presentando, siempre hay un diálogo interactivo con los estudiantes y ellos hacen preguntas, ofrecen puntos de vista. Sí. Este año, a los 20 años, llevé a mis estudiantes de portugués, porque había tres piezas de coreógrafo brasileño en el espectáculo. Ok. Entonces, a los estudiantes avanzados les asigné el curso de gramática avanzada y composición y yo les enseño diferentes géneros de, tú sabes, escritos. Así que el resumen, el análisis, la carta formal, la carta informal, la reseña. O sea, tienen que reseñar el espectáculo. Ok. Y los estudiantes principiantes de idioma, entonces eso les dije que hicieran una reflexión. Estoy loca por leerlo, los entregaron hace dos días. Estoy loca por ver porque en el mismo teatro ya hicieron unos comentarios bien, chéveres. Sí. Sí, cosas que a uno no se le ocurre en que de repente pues ya esto, claro. Y tanto talento y tanta cosa, ¿verdad? Que tiene. Y lo estuve viendo que también impactaron las universidades en algún momento. Sí, y tú sabes que aunque tú no lo creas, que algunos se crean, estudiante universitario ya de seguro debe haber ido al teatro a haber visto danza. Estos grupos que fueron aquí, cuando yo dije ¿quién había visto danza antes? La mitad de los 60 que fueron no habían visto danza, por lo menos la mitad o más. Muchos nunca habían ido al Centro de Bellas Artes, eso no es evidente tampoco, no se cae de la mata. Qué cosa verdad. Y uno puede pensar que ya en universidad tienes acceso a todo eso y que luego, pero no. Hubo uno que me dijo, profesora, yo nunca iba a ir a un museo, me dije, no, 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 tú tienes que ir a esto, tienes que salir, tienes que, porque imagínate, te da otra perspectiva de la vida, tú del arte, del mundo. Exacto, y eso es lo que yo digo, es parte de tú sentirte parte de una comunidad, de un pueblo y de la pertenencia que tiene de un país. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo tú has visto el apoyo del gobierno en términos de esto, de la difusión, de la danza contemporánea y de lo que tú haces? Bueno, es que el apoyo del gobierno ha ido reduciéndose, ya prácticamente ahora es nada. Siempre fue poco, pero ha ido, ¿verdad? Cada vez menos, menos. Cada vez ha sido menos. Cada vez ha sido menos y ahora con los recortes y las crisis, o sea, nada, el sector cultural ha sufrido mucho, mucho el impacto porque el arte no se ve como una necesidad básica para usar un término de María. Eso es así. ¿Verdad? Este se ve como un extra, como un lujo y no lo es. No lo es. Es una necesidad básica porque el ser humano no puede solo sobrevivir, sobrevivir en términos de comer y beber y tiene que vivir también y necesita alimentar su espíritu y su cabeza y su mente y su corazón y sus emociones y eso se logra, ¿verdad? a través del arte identificarse, coger fuerza. Así que, bien poco, bien poco. Nosotros, no te puedo decir que no hemos tenido apoyo, hemos tenido mucho apoyo siempre, ¿verdad? De muchos sectores, pero en relación con lo que debería ser realmente el apoyo de un gobierno a sus entidades culturales es bien poco. Es bien poco. Sí. Es lamentable. Sí, porque aquí tenemos unos empleados en nóminas, esto es una empresa cultural, todos los días 15, los días 30 se pagan nóminas, eso es bien cuesta arriba, porque la escuela no genera suficiente. Por más que nosotros generamos fondos propios de todas las formas posibles, espectáculos, escuela, contrataciones, bajo costo, nuestra escuela es bien accesible, nuestro espectáculo, 20 pesos costaba la entrada, porque queremos que todo el mundo vaya. Exacto, esa es la idea. Hacemos muchas cosas gratis. Entonces, por más que, mira que por cuenta propia generamos, pero es que no llega, porque es que ni la ópera de París, hasta la ópera de París recibe un apoyo sustancial del gobierno, ¿entiendes? Y American Balletier, todas las compañías mundiales. Así que, eso es fuerte y en términos de apoyo económico y de difusión, aquí lo que se promueve más es la cuestión o folclórica o las artes folclóricas que son bien importantes o las artes populares, pero las artes más clásicas o contemporáneas, no, no sé, tú sabes, tú vas a una fiesta patronal pues que tú vas a ver arte popular o arte folclórica como una cosa de bomba o alguien, un baile de salsa. Pero un danza contemporánea que no hemos hecho. Claro. Como unas navidades por todas esas fiestas navideñas de los pueblos presentándonos, nos insertamos dentro de esas fiestas navideñas. Entonces la gente, oh, veían otra cosa. Claro, porque es diferente. Y lo recibían con entusiasmo. Claro, a eso le gusta a la gente. Sí. Le gusta. Sí, sí. Ok. Lo que no guste es que la gente no sabe a veces que existe porque es limitado. Eso es así. Es más la difusión la que tú dices. Sí. La difusión no es, estas cosas tú no las ves en ese sentido. Sí, y como no hay una educación tampoco. Exacto. Más también el Departamento de Educación ha recortado esas salidas de los niños a los teatros que antes eran bastantes, ahora ya no hay. Yo me acuerdo de chiquita ir al teatro. Yo recuerdo. Pues eso ya casi no lo hay porque eso se prohibió. Entonces, si tú no lo fomentas desde chiquito, eso no te nace después de grande de repente el amor al arte contemporáneo. Es algo que se cultiva. Desde pequeñito. Desde pequeñito. Por eso es que me imagino que el enfoque tuyo son los niños, ¿verdad? Desde pequeñito. Desde pequeños, porque quizás no lo ves en esta generación porque todavía sus padres no estuvieron en contacto con todo eso, pero cuando esos niños sean grandes, entonces ya va a haber un impacto a largo plazo. Claro que sí, claro que sí. Y me imagino que ya lo estás viendo, ¿verdad? Porque son 20 años. Son 20 años y ya tú ves. Ya lo estás viendo, Sí, que te encuentras niños por ahí y dice, mira, Lolita, mira que yo era de sabana abajo, ¿tú te acuerdas? Y yo estoy haciendo esto y mire, yo soy director de tal cosa, de dance team, de tal, mira para allá y se acuerdan y vienen a abrazar a uno. Por eso me imagino, eso es priceless para ti, me imagino. Es algo que... Tú mencionaste que así comenzamos hablando de Parcela Suárez, de Loíza, fue una de las que se cerró. Ahora con el cierre de... Desafortunadamente, porque yo hasta lloraba y al pideu se me guardaron los ojos, eso fue bien, porque es que cuando me acuerdo cuando fuimos y vimos, ellos nos hicieron, nosotros le hicimos nuestro taller y les presentamos unas cosas y cuando les tocó a ellos, ay, bendito. Nosotros éramos niños en pañales al lado de lo que ellos hicieron allí y fue bien lindo y tenía un maestro de teatro bien activo. Eso también es importante. Los líderes y los maestros y los directores de esos lugares o esas escuelas. Entonces, eso hace toda la diferencia. Tienen que creer en esto y que en realidad también tengan ese espíritu. hacer el espacio y entonces ahí tuvimos un tiempo y un éxito, pero esa la cerraron, la trasladaron, tuvimos un tiempo en otro sitio, pero entonces como allí ahora mismo está también el proyecto de Ricky Martin, dijimos, pues, tú sabes, no los dejamos desamparados porque él se está encargando de esa área y nos movimos a otra área que quizás no tenían nada. No sé si conoces a David Carraquillo, él es presidente de la Sociedad de Planificadores de Puerto Rico y él hace mucha labor comunitaria también y particularmente en Loíza. Ok. Tuvo varios proyectos y él dice que Loíza es el sitio en Puerto Rico donde más desigualdad social existe en todo lo que tú puedas, la palabra desigualdad, desigualdad, tú lo vas a ver en Loíza. Sí. Lo vas a ver en Loíza. Sí. Y él dice que hay muchas personas impactando a Loíza porque es una comunidad que tiene mucha desigualdad. Y es lo que tú dices, hasta Ricky Martin estuvieron ustedes y hay varios otros proyectos y es cierto, definitivamente. Igual que Loíza hay un montón más. Sí, hay un montón más, pero sí, definitivamente. Él te iba a preguntar, Lolita, tienes un libro. Ah, sí, el de Alganza. Ustedes publicaron un libro en el 2007, ¿verdad? Ajá, ahora queremos hacer otro, el de los 20. Eso te iba a preguntar para cuándo son los próximos 10 años. Esa es la pregunta que te iba a hacer. La están haciendo. Ya mi papá, que es nuestro fotógrafo oficial, Robert Villanueva, ya tiene todas las fotos ready desde 2007 hasta ahora. Hasta ahora. Ahora falta que yo entonces haga mi parte de los textos y me siente a seleccionar. Él hizo una preselección de las fotos que él, ¿verdad? Piensa. Él piensa que son los mejores. Claro, pero ahora voy yo con mi ojo. Claro. Y entonces tenemos que seleccionar y hacer todo eso. ¿Ese proyecto viene? Ese proyecto viene ya. Tiene que venir. Tiene que venir. Sí, es uno de los proyectos de los 20. Para que la gente conozca, el libro se llama Andanza, Imágenes y Trajectorias. Así mismo. Sí. ¿Dónde uno lo puede conseguir? Ese lo tenemos aquí. Ok. Sí que las personas que quieran conseguirlo pueden venir aquí a Andanza. Pueden venir aquí. Lo tenemos aquí a la venta porque se puso en alguna librería en un momento dado, pero después que se agotó los dejamos aquí. Ok. Porque así ya también no teníamos que estar. Que sí, tú sabes, uno le paga una... A las casas editoras por impresión y todo eso. Sí. Ok, así que aquí lo tienen. Así que yo quiero uno. Ok. Te lo dije ahorita. Así que espero que comprar uno ahorita. Vamos a hablar ahora de lo que yo vi ahorita cuando llegué aquí, que fue lo que te había comentado. Yo no pensaba que esto era así. Siempre pensé que era danza contemporánea, ballet clásico, pero aquí dan hip hop. Sí. Aquí dan urban dance. Sí. Sí, damos muchas cosas, tap dancing, flamenco, vila de todo. Ok, explícame. Dime, dame el detalle de qué clases dan aquí. Pues dan muchas en la escuela, se da, bueno, la parte fuerte es el ballet clásico, porque la mayor parte de los maestros son entrenados en ballet clásico, pero también se da danza contemporánea, se da urban dance, que fue la clase que tuviste, hip hop, que se parece, pero no necesariamente, jazz, dan hasta clases de pilates. Dan pilates, ok. Sí, dan tap dancing, dan flamenco, qué más se da por ahí, yo creo que eso sería todo movimiento creativo. Sabe que tienen una, tienen mucho género aquí, tienen muchísimo género. La gente piensa que eso es la danza contemporánea que se ofrece aquí, y si tú supieras, yo creo que es lo menos que se dan más de las otras clases que de danza contemporánea, que se dan también, pero no es lo más que se dan. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las clases que más se te llenan? Yo creo que siempre son las de ballet, como quiera que sea, en primer lugar la gente busca más ballet, pero después estarían las de, esas que son urban y hip hop, y entonces danza contemporánea también. Ok, yo estuve ahorita en una, en esa de hip hop, el instructor divino, un chulísimo, un nene joven, un nene bien joven. Y él salió del taller juvenil de andanza porque nosotros tenemos un taller de formación preprofesional de nuestros estudiantes, los más destacados, ya pues entran en ese taller y llegan a un nivel que están a la par con la compañía, se presentan en las funciones de la compañía, y ese taller es la generación de él, de Carlos, el que tuviste dando la clase, Carlos Sánchez, es un taller, bueno, todos están en, los que no dejaron de ballet, el que dos o tres dejaron de ballet están en compañías profesionales ahora mismo, y él pasó para andanza. Sí, que tiene un talento. Él hizo ahora solos en la compañía y es maestro también. Sí, de verdad que me encantó, porque tiene una soltura y le explica a las nenas, fue una cosa, de verdad que, y la que estaba antes, ¿cómo se llama? Lule. Sería Lule, ella es de ballet clásico, vi una clase de ballet también chulísima, ella me dijo que llevaba 17 años en la compañía, eso ya es parte de la tuya. Lule fue bailarina principal de ballet de San Juan muchos años, llegó a dirigir la compañía de ballet de San Juan, y ahí cuando se fue de ballet de San Juan vino para andanza y aquí se quedó. Este primero bailó con la compañía y después se integró a la facultad. Sabes que tus bailarines y tus instructores son de clase, sabes, tienen una alta calidad, definitivamente. Son todos bien buenos y si no, Maritere los entrena cuando ve el ojo de que hay alguien con vocación y potencial de maestro, pues los va entrenando. Como te dije, primero son asistentes hasta que están listos. Ok, ok. Entonces, me dijiste que aquí impactan, juegan clase de nenes, jóvenes, hasta viejos hay aquí. Así es. O sea que tú tienes desde qué edad tú tienes aquí. Desde los tres. Gente, imagínense, nenes de tres años bailando. Qué chiquitas, chulísimos. Hasta viejitos de ochenta años tú tienes aquí. Sí, en la clase de flamenco hay unas señoras bien mayores y mientras el cuerpo responda, pues claro. Porque no, ¿verdad? No hay edad. Así que sí, ves de todo. O sea, aquí tú ves de todo, de todas las edades. Sí, de todas las edades, desde bien pequeñitos hasta allá. Entonces vas viendo ese progreso. Los que empiezan desde los tres. Ya hemos tenido varias bailarinas que han empezado a los tres y ya están en compañías profesionales ahora. O sea que ya hemos, ya hemos visto los frutos de esas primeras estudiantes formadas de cero. Desde los tres, desde bien chiquitas que salieron de andanzas. Ay, me imagino que eso te llena de un orgullo brutal. Sí, y a María Tere, que es la directora de la escuela, tú sabes por qué ella está completamente entregada a eso. Qué bueno, de verdad que verla, ver así, este deseo y esta cosa y desde pequeñito como tú dices, desde pequeñito que los ves crecer, los ves desarrollándose y que finalmente pues los veas en compañías ya profesionales. Hay gente, tiene personas que han salido de andanza que son, que son figuras públicas o algo así, que se han, que han nombrado así. Mira, te voy a decir, ahora mismo hay un, el primer puertorriqueño que ha sido nombrado solista en el New York City Ballet que estuvo en andanza muchos años, este Sebastián Villarini y él y su hermano Jorge Villarini y Sebastián eran unos niños que desde Piojito estaban aquí contigo, primero empezaron en otra escuela, llegaron después, pero que desde Piojito tú veías ese talento, era de que la gente moría de aplaudir al público, porque la escuela tiene sus funciones al final del año, tiene una mitad de año académico, en diciembre que hacemos en el Museo de Arte Contemporáneo, un evento que cumple 15 años ahora, por las noches la compañía baila, pero por la mañana presentamos los estudiantes de la escuela, entonces ahí se presentan como medio año y después en junio presentan su función grande en el teatro, pues estos niños eran bien talentosos desde bien chiquitos, que eran hermanos, y ahora los dos sí, hermanos, y entonces no empezaron en cero aquí, ellos ya vinieron chiquitos, pero de otro sitio, entonces se acaba de ser nombrado, solista, allá salió los otros días un artículo en Nuevo Día, y entonces tengo a Mari Gaby, que desde bien chiquita, Mari Gaby, ella también está de, se acaba de ir ahora también a Nueva York, de Claudia Ortiz Arraiza, que está por allá por Berlín, o sea, que hay diferentes, sí, que se han destacado en, en Boricua destacándose internacionalmente, internacionalmente, y otros que aquí mismo están en compañía, sí, ahora mismo hay unos cuantos bailarines de Andanza que están en la ronda final de lo de West Side Story, para ver si los cogen, así que, que son, son grandes lindas, sí, 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 que si los cogen, ya lo tendremos que anunciar, sí, claro que sí, así que, tú sabes, sí, sí, no es a nivel de figura pública, ¿verdad? Súper conocida, pero en el área se han destacado, claro que sí, se han destacado, claro. El Boricuazo, no, tengo que preguntarle al Boricuazo, ¿el Boricuazo? Sí, sabe de esos nombres, porque tú sabes que él se pasa rebuscando y cosas, y a él le encantan los Boricuos así que hacen, que brillan en cualquier parte del mundo, así que le voy a preguntar, le voy a preguntar, lo tuvimos la semana pasada, sí, estuvimos hablando con él, y de verdad que nos habló de un montón de cosas, como dice yo, a mí se me hincha el pecho cada vez que, que ve un Boricu así, haciendo cosas lindas en todo, en todo el mundo, en todo el mundo. Hablaste de los tipos de, de todos los tipos de clases que dan aquí, que son un montón. Sí, están van estructuradas, ¿verdad? Según la edad y según el nivel, hay un currículo formal. Empiezas, vas pasando principiantes, intermedios, hasta llegar avanzados. Ok. Cuando la gente habla, cuando la gente escucha danza contemporánea, ¿qué tipo de música tú escuchas en esas coreografías? ¿Es un tipo de música en particular? No, no puedes usar cualquier tipo de música. Ok. La danza contemporánea puedes usar desde música clásica hasta salsa, o sea, de todo. Sí. Nosotros comisionamos mucha música, comisionamos música original. Entonces, pues que sería música contemporánea, no tampoco esté música popular como es la salsa, ni es necesariamente música clásica, es música contemporánea como lo que hacemos nosotros, pero tú puedes usar de todo. Hemos bailado con reggae, con cultura profética, hemos bailado salsa, hemos bailado clásico, con la orquesta sinfónica, hemos bailado todo tipo de género, música brasileña, de todo. La que te guste y la que pegue y la que inspire al coreógrafo y haya seleccionado para su pieza. Ok, perfecto. O sea, que también yo tenía este concepto erróneo de que todo era como que clásico, que si, Bach, que si, de todo, y cosas de esas, ¿sabes? Sinfonías y cosas de esas, pero no, se usa cualquier tipo de música. Pero no necesariamente, sí, depende del gusto del coreógrafo y de la compañía. Hay algunas compañías contemporáneas que les gusta más trabajar siempre con música clásica. Nosotros, miren, los 20 años presentamos un extracto del Requiem de Mozart, tú sabes, pero no solo eso. Y otra cosa, cuando tú ves estos bailarines y ves estas coreografías, ya que, qué sé yo, hiciste una coreografía 10 años atrás. ¿Hay alguna manera, eso es en la mente, que tú te vas a acordar 10 años después que hiciste la coreografía? Hay parte de eso, porque la memoria del bailarín, si tú haces, si tú interpretas una coreografía, tú eres bailarín y bailas algo hace 10 años, probablemente te vas a acordar. O si no te acuerdas de todo, cuando lo veas una vez en video te va a volver. O sea, que la memoria muscular, la memoria del bailarín es increíble. Entonces, para rescatar una pieza que fue creada como hicimos ahora en los 20 años, que presentamos piezas de nuestro estreno en el año 2000, que hace 18 años, ese elenco no necesariamente sigue aquí, ya muchos pararon de bailar. Entonces, pero, algunas cosas, algunas piezas, sí, había gente que todavía está aquí que las había bailado y otras recurrimos a la tecnología al video y entonces de ese registro es la importancia de la documentación, ¿verdad? De ahí entonces tú sacas, vas sacando el baile, mira, y aquí hace esto y aquí, después el ensayador va limpiando lo que se sacó del video. Ok. Así que es una mezcla de la memoria con hoy en día la tecnología que antes eso no existía, antes se designaba una persona que era como la memoria de todas esas piezas y la anotaba y hay una forma de registrar, hay un código, hay un código, sí, 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 pero es bien específico, nosotros no lo usamos, pero sí existe una forma de escribir todas esas coligrafías. Lo que le llaman codificación. sí, elaban. Pero acá es lo que tú dices, la memoria muscular, aquí es más por la memoria y por los videos y las fotos. Esta danza contemporánea es como que las personas están como que flotando en el aire, todos estos movimientos corporales y una cosa chulísima y a veces tú piensas, tú lo ves y tú dices, ya desde aquí a cinco o seis años se acordará de lo que hizo, tú sabes. No se acuerdan, es increíble, te encuentras de los primeros bailarines de la danza y todavía ellos ven una pieza que ellos bailaron y te la pueden bailar. Es porque no ves que te entrenas desde tan pequeño y la memorización es parte de ese entrenamiento. Así que, sí, esa es una de las destrezas que desarrolla el bailarín. Ahorita hablamos, el micrófono no estaba todavía puesto, me dijiste que tu última pieza fue, te despidiste de los escenarios en el 2007. Creo que fue 2007-2008. ¿Dónde te acuerdas cuál fue la última? Sí, me acuerdo, ¿dónde estabas? Santos, que es nuestro coreógrafo principal que también empezó desde el principio a la danza, fue director artístico asociado conmigo, ensayador de la compañía, bailarina, y le hicimos este homenaje, hicimos una selección de sus piezas y lo último que bailé fue en ese espectáculo. ¿Dónde fue? Fue en Bellas Artes. Bellas Artes. Baile, sí, baile Adagio, baile otra que se llamaba Variaciones en Cubierta, baile esas dos porque me acuerdo que estaba ya bien lastimada, me había desgarrado, me había lastimado la pierna, así que no pude ni bailarlo todo, pero dije, quería bailar en ese homenaje y después de eso ya paré, paré porque ya el cuerpo me, tú sabes, tenía demasiadas lastimaduras de años, el bailarín se lastima mucho. Quiero que hables un poquito de eso. Sí, es bien fuerte, el baile es el que te lastimas todo el tiempo y después que sí terapia y después regresar y ese proceso ya estaba cansado de lastimarme. Y llegó un punto que ya el cuerpo dice como que te empieza a dar señales de que ya debes ir parando. ¿Y cuánto tiempo es el de un bailarín que puede estar bailando en su máxima capacidad? Sí, bueno, eso depende mucho del cuerpo de cada uno, ¿verdad? Y también de la disciplina, del baile que es, del género, porque en el baile clásico suelen terminar, retirarse mucho más jóvenes, porque como es más técnico y las puntas y el virtuosismo y todo lo que tienen que hacer, suelen retirarse más jóvenes que en la danza contemporánea que quizás te permite por el tipo de movimiento quedarte un poco más. ¿El otro es ya más joven? ¿A qué hora? ¿A qué edad es eso? Sí, en el baile clásico, mira, en el baile clásico la mentalidad del bailarín es bien increíble porque ya alguien de 30 años se considera bien viejo. ¿A los 30? Sí, y 30 y pico es como que wow, todavía. Y ya llegar a los 40 es como un montón. Y entonces, sí, ya los bailarines a los 20 años tienen esta presión de que tienen que aprovechar su momento pico porque los clásicos, eso del ballet, en danza contemporánea tú sabes, un bailarín en sus 30 y pico pues ya se considera un bailarín más maduro, con más experiencia para interpretar esos papeles de danza contemporánea y ahí pues puede extenderse más, pero yo tengo amigos que 40, 40 y algo, 50 y bailan porque eso depende. Mira a la Alicia Alonso cuántos años bailó de Cuba. Así que, sí, depende, es muy individual, pero en el ballet clásico se acaba la carrera más temprano que en los otros tipos de baile. Que bueno, tanto es que por lo general los bailarines de ballet clásico ellos ni siquiera van a universidad, ellos terminan high school y ya ingresan en una compañía. Pero en Puerto Rico es distinto. Casi todos los bailarines de ballet clásico sí tienen bachillerato porque como aquí es muy raro que se pueda vivir del baile, o sea, danza es una excepción, pues esos bailarines todavía hacen su bachillerato, adaptan su horario, pero por lo general los bailarines así en el mundo ya terminan high school y ya es rapidito, 18 porque se va a acabar la gasolina. Exactamente. Como los deportistas, fíjate, los deportistas ya, hay pocos deportes que tú puedes estar a los 50, 60 años por ahí dando azote, pero 30 y pico ya está bajando. Exactamente. Y más o menos lo mismo. Sí. Y las lastimaduras también. Así que en el 2007 fue tu último concierto. Sí. ¿Qué te gusta más? ¿Ser bailarina o dar clases o estar en la, estar en este ambiente? Sí. Mira, yo te diría que para mí dejar de bailar no fue traumático. Primero porque estaba lastimada y ya había bailado mucho. Pero segundo también porque como tenía la faceta de directora, yo dirigía, yo coreografiaba, pues eso me llenaba mucho y me ocupaba, me requería mucho tiempo. Así que dejar de bailar fue hasta un cierto alivio. Ok. Porque yo dije, ay, ahora tengo todas estas horas para encargarme de la compañía, de las gestiones, a llenar propuestas para buscar fondos. Ok. ¿Sabes? Así que me gustan todas las facetas. Va a ser bailarina, me encantaba. Pero también, dar clases de bailar no lo hago. Ya, nunca. Pero diste clases en algún momento. Me gusta mucho también y trabajar, me gustaba mucho trabajar en las comunidades y dar clases en los niños de comunidades. Este, en andanza a los pecados. Yo cogí, por ejemplo, un grupito de, primer grupito de varones pecados. Yo hasta los iba a buscar. Claro, hacía las rondas y eran como tres o 14 nenes, bien talentosos. Ok. Este, y eso me encantaba. Pero, pero si no, pues me gusta mucho enseñar y en la universidad también. Claro. Creo que mi verdadera vocación es de maestra. Es de maestra. Sí, pero, pero mi, ser directora me encanta, todas las facetas. Todas las facetas. productora, colografía, me gusta también. Ok, son buenos. Muy buenos. Que uno sienta pasión por lo que uno hace en las diferentes fases de la vida de uno mientras uno va, mientras uno va creciendo. Así es. Eso es así. Tú hiciste cine, ¿verdad? Ah, salí, sí, aparecí en unas películas. ¿En qué películas? Ya me había dedicado a eso, pero sí, salí en una película de Jacobo Morales y que fue la segunda parte de Dios los cría, ¿verdad? Ok. Para que la gente sepa que también estuviste en cine un poquito, pero... Ajá, poquito. Y una de Bom Belén de Julia de Bulbo, Julia Toda en mí. Ok. Y también hacía, interpretaba un poema. Así que también hiciste algo en... Sí, de cine. Hiciste algo en cine. Sí, de teatro con Rosa Luisa Márquez también, y Toño Martorell en Los Teatreros. ahí presentamos en Brasil justamente el Festival de Teatro de los Oprimidos, unas piezas que eso a mí, eso fue algo que a mí me marcó también para luego hacer un trabajo comunitario. Porque Teatro de los Oprimidos de Augusto Wall en Brasil trabaja justamente con el acceso al arte para toda la población y el arte como un instrumento de transformación social. Ok. Así que eso sin duda fue algo que a mí me marcó para siempre. Eso fue cuando estuviste en el... allá en Brasil... Sí, porque yo estaba yo estaba viviendo en Brasil yo... esa fue la primera vez que... la segunda vez que fui a Brasil a Río de Janeiro. Yo iba a estar de estudiante de intercambio con la IUPI. Entonces montamos las piezas aquí y entonces después ellos llegaron y coincidió con el... la coincidía con el Festival de Teatro Internacional del Teatro de los Oprimidos en Río de Janeiro. Ellos llegaron y ya estaban ensayadas las partes y yo me integré. Y entonces en ese momento Augusto Boal que es el fundador del Teatro de los Oprimidos que murió hace pocos años joven desafortunadamente ok. Pues él en ese momento había sido electo representante o sea un cargo político ok. por el Partido de los Trabajadores y entonces él en su oficina en el Capitolio allí en la en la Cámara de Representantes era toda su compañía de teatro la secretaria era una actriz la esta era toda su su oficina era la más chévere de todo la Cámara de Representantes era toda su compañía y que ellos hacían ellos iban a las comunidades desarrollaban piezas de teatro con esas comunidades con los temas escogidos por la comunidad ok. y después trataban de hacer leyes a partir de esas piezas que se le presentaban a los otros senadores y representantes la comunidad y los teatreros iban presentaban y de ahí salieron leyes que cuando él era así es innovador innovador completo si y ese teatro de los oprimidos es bien importante porque toda esa cuestión de la participación y de la transformación a través de la arte de dar voz surge a raíz de la dictadura en Brasil en los años 60 70 en el 80 formalmente nace y es eso dar voz al oprimido claro es que no tiene herramientas practicar son prácticas escenas es practicar en escena practicar la realidad en escena y combatir y desarrollar armas que luego se puedan hacer en el día a día en la vida real con la gente para Gustavo no había diferencia entre el escenario y la vida real todo es espectáculo entonces y él decía cualquiera puede ser actor ya no sabemos distinguir que es realidad que es espectáculo así que tenemos que desarrollar herramientas de lucha y es bien eso es un mundo el teatro es lo primero y entonces eso es lo que eso es lo que trae a Puerto Rico esa mentalidad que es lo que ha hecho que andan saciados bueno eso es lo que yo por eso ya yo lo había ya había estado en contacto con eso a través de Rosa Luisa Márquez la directora de teatro aquí teatrera que es amiga de años y de mis papás y mía personalmente entonces mi primer contacto es con ella pero después allá pues se intensifica con esa experiencia pero yo tuve muchas experiencias porque en casa también siempre fue esa misma onda ¿verdad? de trabajo social y de hacer una lucha ¿verdad? por el país y tratar de transformar y el arte bien presente siempre viene por muchas vías pero eso es algo que me impactó y esa pieza que yo presenté en la cual yo me integré allá a Fotoestáticas nosotros aquí con Andanza hicimos una versión bailada vi un cuadro ahorita de eso de Fotoestáticas es bien linda el vestuario de Antonio Martorell Antonio Martorell es todo esto es un papel y él lo diseñaba el público participa en la construcción del vestuario y hay un desfile en esos vestuarios bien bellos y entran escena y por ahí sigue la obra basada en sus pinturas el álbum de familia y lo vamos a presentar ahora en diciembre en el Museo de Arte Contemporáneo de nuevo porque estamos en la retrospectiva de los 20 años claro ya que cumplimos 15 años del MAC de ese evento del MAC que es único en el país pues vamos a hacerla ya que estamos hablando de eso claro claro y la idea de esto es que también se difunda todo esto que vas a hacer hablamos un poquito de estos próximos meses me dices que vas a seguir haciendo diferentes actividades conmemorando los 20 años exactamente ahora vienen unas cuantas privadas que nos han contratado nos han llamado pero en diciembre hace 15 años desde 2004 que nosotros hacemos un fin de semana de espectáculos gratuitos para todo el mundo en el Museo de Arte Contemporánea de Santurce en la antigua Escuela Labra el edificio histórico y ese evento es único en el país porque no hay un evento así de tres días de espectáculos de danza contemporánea ni de danza ni de nada gratis así como ese y es bien bonito porque está en medio de la ciudad o sea la gente va caminando y entra es masivo en todo el weekend como 2.500 personas porque hay varios espectáculos y visitan las salas del museo gratuitamente o sea que hay un diálogo entre las artes también ven danza ven las exposiciones ahora el museo también integró artesanos y los mismos artistas del museo o sea que hay venta de artículos para la navidad regalitos hay comida tenemos un kiosco y ahí recaudamos fondos ok así que ese es este año cae del 14 al 16 de diciembre ya lo saben siempre es el weekend antes de navidad pero cuando el weekend antes cae muy cerca como 23 como cae este año entonces lo hacemos antes la semana antes si porque si no es demasiado cerca del 14 al 16 el 14 que es un viernes a las 7 de la noche el sábado hay dos funciones una a las 4 una a las 7 y el domingo siempre es a las 6 cuando va oscureciendo es bien lindo divino divino y eso es eso es algo que no se debe perder la gente si nunca han ido eso es así hay gente que va hace 15 años y me dicen todos los años con esto empieza mi navidad este y llegan allí se conocen se abrazan es bien familiar bien lindo y son los el espectáculo es como los que presentamos en los teatros o sea lo hacemos con todos con todos con todos con todos con todos los días como tú dices es lo que digo es parte de de difundir todo esto porque hay un montón de gente que eso no lo sabe si si ahí yo hablo con el público explico tengo una una intérprete de lenguaje de señas eso lo integramos hace como 5 años ya tú sabes porque para pues que la gente mira aunque no vaya tantas personas de la comunidad sorda ya que esté esa persona ahí crea una conciencia de que ellos son importantes de que ellos son importantes y estamos de igual compartiendo el escenario de estar al lado mío eso es así y que más que más tienes eso es en diciembre eso es en diciembre que más tienes después bueno estaremos en la IUPI vamos a presentar en enero algo porque va a haber actividades durante lo de Hamilton por el día va a haber cositas pasando como nosotros fuimos a Gracia uno de los agraciados del Fondo Flamboyán para las Artes que creó Luis Manuel Miranda ¿lo conoces? ¿lo conoces a alguien? sí sí lo conocí y a su papá Luis Manuel porque a Luis perdón Luis Miranda porque bueno los conocí por eso porque de las cinco compañías que ellos seleccionaron para ser ser los primeros que recibieran un donativo del Fondo Flamboyán para la Sarte pues Andanza fue uno fue Andanza la IUPI el Museo de Arte de Puerto Rico crea arte y no había luz entonces así que ahí sí eso fue bien emocionante y primero los conocí por Skype cuando me dieron la noticia los pusieron en una pantalla grande imagino la emoción y después ellos viajaron ya para la conferencia de prensa y los conocí personalmente así que ahí haremos algo y después tenemos una producción en Bellas Artes el último fin de semana de abril que ahí será otra cosa antes de eso haremos cositas pero esas son como las principales después viene el último weekend de mayo viene la producción de la escuela que es más para niños o sea que todo el año ustedes están haciendo actividades hasta 30 de junio recesamos en julio y arrancamos de nuevo y las clases esta que me está hablando de Hip Hop Urban Dance y todo eso las tienes y para ti todo el año sí año casi de agosto a junio a veces en junio decidimos hacer campamento de verano y entonces se cambia el horario por la mañana pero el año pasado por ejemplo siguió la escuela no hicimos campamento ok y las redes sociales ¿estás en Facebook? ¿tienes Twitter? Instagram ¿qué información? ¿dale información a la gente? de Facebook la página es Andanza Puerto Rico ok tú sabes que las de Twitter e Instagram como yo nunca abro ni Twitter ni Instagram no me la sé pero debe ser Andanza PR más que Andanza y tiene que aparecer y Andanza PR porque creo que hay un Andanza por México es Andanza PR o Andanza Puerto Rico los encuentran donde quieran si en algunos sitios bien diferentes pues ya no somos nosotros sé que las personas que están interesadas en coger las clases pueden llamar aquí ahí tenemos la página AndanzaPR.com ahí es chévere porque ahí tienes información de la compañía de la escuela del proyecto social y las clases hay un clic que tú apretas clases y te da todo el itinerario ok de la escuela ahí salen los eventos así que tenemos página AndanzaPR.com en Facebook está la página Andanza Puerto Rico y el grupo Andanza Puerto Rico también el email sería Andanza por el site pueden por el AndanzaPR.com pero si no AndanzaPR a gmail ok también cualquier comunicación que quieran directamente con ustedes y Twitter y Instagram también está por ahí aunque no me lo sé debe ser AndanzaPR sí por eso porque esa palabra es de ustedes sí Andanza es de ustedes sí definitivamente pero ahorita ha sido un placer conocerte y de verdad que esto ha sido súper enriquecedor para mí ay gracias jamás pensé que esto iba a ser así qué chévere de verdad que ha sido un inmenso placer conocerte tienes esta vibra y esta cosa por dentro de la cultura y del arte y has hecho tantas cosas en Puerto Rico Lolita que definitivamente si te clonan fuese un éxito gracias porque necesitamos más personas como tú qué bien definitivamente y el podcast de nosotros siempre siempre ha sido la pasión de la gente que nos que nos hablen y nos digan qué es lo que les gusta y siempre la parte puertorriqueña y contigo ha sido ha sido ha sido una maravilla porque de verdad que se te nota la pasión cuando hablas y has hecho tantas cosas en Puerto Rico y yo espero que hayan danza para rato que vengan 40 años más 50 años más porque de verdad que has impactado has impactado muchísimo a Puerto Rico y nenes que posiblemente empezaron contigo desde chiquititos ya los están viendo en otras facetas y creando creando sus hijos y criando sus hijos de otra manera es una manera de hacer patria bien bien linda y bien diferente y de verdad que ha sido ha sido estoy honrada de verdad de que haya sacado un ratito conmigo y haber compartido conmigo esto y espero que vengan más porque ahora yo soy fan de andanza así que voy a venir a ver las clases y me voy a matricular y lo que sea y para más tienes que ir a lo de andanza en el museo definitivamente que voy a ir voy a ir porque sé que me va a gustar muchísimo y invito a todas las personas que se den cita por allí sí eso es crack y que pueden llevar a todo el mundo es tremenda actividad familiar tremenda actividad familiar que vaya todo el mundo para allá definitivamente que vaya todo el mundo gracias gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video